¡Arriba los técnicos! Sí, arriba los técnicos. El chifre para los mudos. ¡Aplausos! ¡Arriba los técnicos! ¡Arriba los técnicos! ¡Arriba los técnicos! ¡Arriba los técnicos! de arriba el américo 3 On no so much You're the only one 2 3 1 3 2 SHOO The Music UN 1 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!